En esta presentación, echaremos un vistazo a las notas por cobrar. Primero vamos a considerar los componentes de los pagarés por cobrar, y luego echaremos un vistazo al cálculo del vencimiento y algunos cálculos de intereses. Cuando miramos las notas por cobrar, es importante recordar que hay dos componentes, dos personas, dos partes, al menos, en la nota que parece obvia, y en la práctica. Está bastante claro quiénes son las dos personas y qué es el pagaré y qué están haciendo las dos personas involucradas en el pagaré. Sin embargo, cuando estamos escribiendo la nota, o simplemente mirando la nota como un tercero que está considerando la nota que ha sido documentada, o si estamos echando un vistazo a un problema del libro, es un poco más confuso saber de cuál de las dos partes estamos hablando, quién está haciendo la nota, a quién se le va a pagar al final del periodo de tiempo de la nota. Estamos considerando una nota por cobrar aquí, lo que significa que nos consideramos a nosotros mismos como la empresa, quien va a recibir dinero al final del periodo de tiempo, lo que significa que el cliente está haciendo una promesa. El cliente es, en esencia, que estamos pensando en hacer una nota con el fin de generar esa promesa que luego será una promesa que nos pagará en el futuro. Así que, en esencia, puedes pensar en una nota como un tipo de promesa. Nosotros somos el negocio. En este caso, estamos proporcionando un servicio y, por lo tanto, el cliente está haciendo una promesa de pagarnos en algún momento en el futuro. Estamos pidiendo un poco más de compromiso de la promesa de lo que normalmente tendríamos en una situación de cuentas por cobrar. Y, por lo general, las razones para eso serían que el monto de la venta fue mayor, posiblemente, por lo que es una cantidad más grande en dólares que queremos que nos pague una promesa formal y documentada o que vamos a cobrar intereses sobre el préstamo que estamos haciendo aquí. Ahora recuerde que, aunque estemos pensando en ello como una promesa del cliente, es probable que nosotros como empresa, que lidiamos con este tipo de documentaciones y promesas todo el tiempo. Son probablemente los que van a generar e imprimir el tipo de documentación formal como parte de nuestro negocio que luego el cliente puede firmar como promesa de pago en el futuro. Pero desde un punto de vista conceptual, podemos pensar en ello como el cliente básicamente documentando o haciendo esto completando esta promesa para pagarnos en el futuro. Acople los componentes críticos que normalmente estarán en cualquier nota por cobrar, incluso una nota por cobrar bastante simple, para la que normalmente tendremos documentación y tendremos un documento escrito formal. Cuando se trata de una cantidad mayor en dólares y estamos cobrando intereses, hay un periodo de tiempo mayor o más largo que los 30 días o 60 días normales, posiblemente de una cuenta por cobrar. Así que, por lo general, vamos a tener la cantidad. Vamos a tener la cantidad del pagaré que sería si vendimos algo como el negocio, entonces tal vez tuvimos un precio de etiqueta de lo que vendimos de mil pesos y, por lo tanto, se nos deben mil pesos. Habrá una promesa por parte del cliente de pagarnos por lo que compró. Luego vamos a tener la fecha de la nota. Por lo general, la fecha en que ocurrió la transacción, la compra, luego tendremos la fecha de vencimiento. Y a menudo, la fecha de vencimiento se escribirá de esta manera, 90 días después de la fecha de la nota prometo pagar a la orden de y luego tendremos el nombre del beneficiario. Y eso es por un par de razones diferentes. Tenga en cuenta que esto no es solo, no solo tiene una fecha en algún momento en el futuro. Por lo general, muchas veces la nota se escribirá con una redacción como esta. Y parte de eso podría ser que nos facilita las cosas, si somos la empresa que genera esta nota para que el cliente la venda, y lo hacemos a menudo, entonces podría ser una forma bastante estándar para nosotros decir simplemente 90 días desde cualquier punto de la fecha de la nota. Y eso hace que sea fácil para nosotros hacer como una plantilla para hacer la nota, pero para cualquier caso que la terminología a menudo será como, 90 días, 30 días, 120 días para la nota. Aquí vamos a tratar con pagarés, por lo general plazos más cortos, es decir, menos de un año. Cuando estamos considerando los pagarés con los que trabajaremos ahora, es importante mantener claro que el beneficiario, como se puede ver en la redacción del pagaré, es a quien prometemos pagar. Así que eso es, en esencia, nosotros, ese es el negocio. Eso es a lo que nos van a pagar al final del periodo de tiempo, el monto principal, más los intereses. Así que el otro componente, entonces, será el interés. Vamos a pagar mil dólares por el valor recibido con intereses a una tasa anual del 10%, así que eso es lo que se va a pagar. Fíjate cuánto se va a pagar. Luego, en términos de dos componentes, uno el componente principal, esto es algo así como el préstamo que dimos. No les dimos un préstamo en dólares. No prestamos la cantidad en dólares, pero vendimos algo con un precio de etiqueta de mil que aún no se pagó en el punto de venta y, por lo tanto, estamos, en esencia, prestando este dinero, alquilando el dinero al cliente, y nos van a pagar ese dinero en él. Del plazo del préstamo, 90 días, generalmente más que el plazo normal de las cuentas por cobrar, y se nos pagarán intereses además de la nota del préstamo. Lo que no se dice aquí es que no tenemos una fecha oficial de finalización. Tenemos 90 días a partir de la fecha de vencimiento, así que tendremos que averiguar cuándo será, cuándo se debe hacer realmente. Y no tenemos la cantidad real que vamos a obtener. Sabemos que vamos a obtener mil pesos, ese es el precio de etiqueta, y luego tenemos que calcular el 10% que esto es típico en muchos billetes. Entonces, si lees una nota, a menudo no te va a dar, por ejemplo, un cronograma de amortización o un tipo de cálculo de interés, no es necesario que lo tengas en la nota, porque puedes averiguarlo. Y a menudo no está incluido, pero probablemente querrá averiguarlo, y le echaremos un vistazo, y necesitaremos saberlo para realizar el pago al final del periodo de tiempo. Y luego tenemos al fabricante de la nota. Recuerden, eso va a ser, en nuestro caso, el cliente que estamos imaginando, el cliente es el que está haciendo esta promesa. Así que eso es lo que a menudo es confuso cuando pensamos en estas notas, ¿quién es quién? Parece obvio, pero puede ser un poco confuso en términos de quién es el beneficiario y quién es el creador. Aunque nosotros, como clientes, cuando vamos a financiar algo, no pensamos en nosotros mismos como si estuviéramos escribiendo esta pequeña promesa, sino que podemos pensar en ello como si estuviéramos escribiendo esto. Estamos diciendo, oye, dame un pedazo de papel. No tengo tiempo en este momento. Yo, no tengo el dinero en este momento, pero mí, us, saben, mi palabra es buena. Dame un pedazo de papel, y te escribiré una pequeña promesa, una pequeña promesa formal aquí, ¿verdad? Aquí está la fecha, aquí está la cantidad. Prometo pagarlo dentro de 90 días, y prometo pagarle no solo el capital, sino el 10% de interés por darme el servicio de prestarme este dinero por un periodo de tiempo determinado. Y luego la persona que hace la promesa al cliente, en este caso, el fabricante, firma el pagaré. Por supuesto, en la práctica, la persona que tiene este documento hecho, formalmente hecho, probablemente sería la empresa, ya que es la persona que está acostumbrada a hacer esta documentación, y luego permitir que el cliente la lea, la revise y la firme también. Entonces, si miramos los componentes, recuerde que el principal está aquí arriba, vamos a desglosar estos dos componentes del pago del pagaré al final del periodo de tiempo en dos componentes de la bomba. Uno el capital, el monto del préstamo original, al interés. Luego vamos a tener la fecha de vencimiento, que está aquí, 90 días a partir de la fecha de la nota, que tendremos que averiguar. Bueno, ¿cuándo será realmente? Luego tenemos al beneficiario al que se le va a pagar al final del periodo de tiempo. Se van a pagar los mil más los intereses, ¿quién va a recibir ese pago al final? Tenemos que la tasa de interés, en este caso, es del 10% y el emisor del pagaré, la persona que firmó el pagaré, la persona que hizo la promesa del pagaré. Bien, entonces vamos a averiguar la fecha de vencimiento. Esto puede ser un poco más confuso de lo que piensas, porque si decimos que es una nota de 90 días, y que decimos que la fecha de vencimiento era de 115 bueno, realmente tenemos que pensar, bueno, ahora, quiero decir, cada mes tiene un número diferente de días, por lo que en realidad es un poco confuso revisar y averiguar cuándo es la fecha real de vencimiento. Y este es en realidad un problema común. Por supuesto, una computadora puede ayudarnos cuando generamos esto y, por lo general, nos darán la fecha de vencimiento porque podría ser generado por computadora. Pero ten en cuenta que cuando estás trabajando en problemas y cuando estás resolviendo estas cosas y cuando estás tratando de decir lo que es 90 días a partir de esta fecha de vencimiento, es un poco más confuso de lo que piensas y quieres tener un sistema si estás haciendo una pregunta de prueba para poder averiguarlo. Y si estás en un sistema en el que estás averiguando esto todo el tiempo, ya sabes, ten en cuenta que puede ser un poco más confuso de lo que piensas al principio. Así que primero. Así que podemos pensar en eso diciendo que, está bien, vamos a contar hasta 90 días. Hay unos 30 días en cada mes, pero comienza el 15 de enero. Así que podemos empezar con una especie de pequeño problema de resta. Podemos decir, bueno, hay 31 días en enero, y sabemos que la fecha de la nota es a partir del 15. Así que 31 menos 15 significa que quedan 16 días. Ahora ten cuidado, porque depende de si vamos a contar o no el día del plazo de la nota como este día 15. Así que la pregunta es, ¿eso cuenta en el plazo de la nota? Y vas a tener que tener un poco de cuidado con eso. Entonces, si estás básicamente un día fuera de un problema, de un problema con la computadora, o algo así, o un problema de opción múltiple, eso puede considerar el hecho de que, bueno, estos 15 días están incluidos o no. Si es así, entonces tendríamos que agregar a eso uno más para este día. Para el 15, estamos tomando la diferencia entre los 231, menos los 15, que comenzarían en el 16. Puedes contarlo con los dedos, ¿verdad? 16, 1718, hasta 3,116 días. Luego podemos contar hacia arriba desde allí. No estamos haciendo alrededor de tres meses porque son 90 días. Así que vamos a decir que los días de febrero, vamos a decir que son 28 en este año, y luego vamos a decir que los días de marzo son 31 y luego vamos a considerar, bueno, necesitamos estar en 90 días para que podamos averiguar dónde vamos a estar. Luego, al final de esto, vamos a decir, bueno, 16 días en gen que quedan en enero, más 28 días, más 31 días. Eso nos da 75 que necesitamos para llegar a 90 que no van a completar un mes completo. Entonces, ¿cuántos días vamos a necesitar en abril? Serán 75 menos los 90 o 15 días más. Así que esta última pieza, vamos a decir días de abril, o la fecha de parto va a ser el 15 de abril. En otras palabras, si calculamos esto una vez más, vamos a decir que tenemos 16 días en enero, más 28 días en febrero, más 31 días en marzo, más los 15 días, los 15 días en abril. Y eso nos da nuestros 90 días. Eso significa que la fecha de vencimiento será el 15 de abril. Así que ten en cuenta que el cálculo de la fecha de vencimiento puede ser un poco complicado. Bien, cuando grabamos la nota, es algo bastante fácil de hacer, grabar la nota, pero a menudo muy confuso para la gente. Cuando ves esta nota, ves esta nota y dices, mmm, oh hombre, hay, hay un monto de capital, hay una tasa de interés del 15%, hay 90 días de la fecha de vencimiento. Y entonces uno pensaría que cuando grabo la nota, va a ser bastante confuso, pero en realidad, cuando grabamos la nota, todo lo que necesitamos son estos mil y por lo tanto es engañosamente fácil grabar la nota. El interés del pagaré y la fecha de vencimiento no entran en juego hasta que pasa el tiempo. No hemos devengado ningún interés hasta el día de la nota. Si vendimos algo por mil pesos y nos dieron una nota que dice que nos pagarán en el futuro, entonces todo lo que tenemos que hacer es registrar la nota en este periodo de tiempo. Los intereses se acumulan ya que básicamente les alquilamos dinero. Es alquiler sobre el dinero, por lo que no tenemos alquiler sobre el dinero cuando acabamos de dar la nota. Así que para registrar la nota. Si vendiéramos algo por mil pesos, simplemente registraríamos la venta de mil pesos y luego debitaríamos en lugar de cuentas por cobrar, pagarés por cobrar. Así que ten en cuenta que no importa todas estas otras cosas, como, no necesito nada de esto. Todo lo que necesito saber es que hay un pagaré por mil pesos, no necesito saber la tasa de interés. No necesito conocer los términos. No necesito saber nada de eso para registrar la nota. Así que ten en cuenta que podría ser, puede ser realmente confuso, debido a que hay demasiada información para poner la nota en los libros. Ahora, por supuesto, si hiciéramos una venta y vendiéramos inventario, tendríamos el otro lado de ese costo de los bienes vendidos y el inventario disminuyendo. Pero esta es la misma transacción. Esta mirada. Esto debería resultarnos familiar a nosotros, haciendo una venta a cuenta. En lugar de tener cuentas por cobrar, ahora tenemos pagarés por cobrar. Por lo general, debido a que el monto del pagaré es un monto mayor en dólares, queremos cobrar intereses sobre el pagaré. Por lo general, el plazo del pagaré es a más largo plazo y, por lo tanto, al tener un documento formal por escrito, lo rastrearemos, no en el libro mayor subsidiario para cuentas por cobrar, sino en un pagaré por cobrar separado. Y el seguimiento tanto del capital como de los intereses. Así que la misma transacción, simplemente reemplazando las cuentas por cobrar con notas por cobrar y una transacción bastante sencilla. Luego, cuando vamos a calcular el interés, vamos a tener que resolver esto para saber cuánto se nos va a pagar o cuánto se nos va a deber al final del periodo de tiempo. Así que tenga en cuenta que, al comienzo del periodo de tiempo, solo se nos adeudan mil pesos, y eso es todo. No hay interés. Todavía. No hay interés hasta que pasa el tiempo. Después de que pase el tiempo, entonces nos van a deber los intereses, porque les alquilamos dinero, y tienen que pagarnos el alquiler con el dinero. Tienen que pagar intereses estadounidenses por el dinero. Entonces, ¿cuánto nos van a tener que pagar por el alquiler del dinero? Lo averiguaremos. Ahora. Tenemos mil pesos, la tasa de interés es del 10%, así que mil veces 10% y recuerde, si está en una calculadora, vamos a decir mil veces .1 o 10% .1. Si mueves el decimal dos lugares, es el 10%, eso es 100 pesos, así que eso nos da los 100 pesos y luego normalmente lo pienso de esta manera. Recuerde que este interés, y lo repasaremos con más profundidad más adelante. Descubriremos diferentes formas de calcular el interés. Pero los intereses son a un año, por lo que aquí lo dice una tasa anual, aunque no lo diga anualmente. Siempre que pensamos en interés, lo hacemos en términos de un año. Así que tenemos que entender que siempre que hablamos de interés, lo hacemos en términos de un año, aunque el plazo del pagaré rara vez es de un año, a menudo es de una serie de meses. Y luego tendremos que dividir esta cantidad de interés, que sería por un año, si la nota estuvo fuera por un año, en una cantidad mensual. Entonces, para hacer eso, una forma de hacerlo es que podemos tomar los días en un año que son 360 y podemos tomar esos 100 pesos divididos por 360 días, o no sale parejo. Y tendremos que ocuparnos de este punto 2. Hacer 777, ¿verdad? Y esa va a ser la cantidad. Ahora, ¿de dónde sacamos el 360 hay 365 días en un año? Por lo general, vamos a usar un número de redondeo para hacer este un cálculo fácil para el interés simple, lo que significa que solo vamos a tomar 12 meses por un promedio de 30 días en cada mes, o 360 días, y eso nos dará una forma agradable y uniforme de calcular este interés simple que calcularemos. Así que, una vez más, tenemos 100 dólares divididos por 360 días en un año, es decir, unos 28 céntimos al día, si lo redondeamos. Así que 28 centavos. Tenemos que tener cuidado con este redondeo. No podemos escapar del redondeo. Siempre va a ser una situación. Así que podríamos hacer problemas que salgan perfectos todo el tiempo, y no se redondeen y se redondeen perfectamente, pero en la vida real, va a haber este problema. Entonces, si te falta un par, un poco, un par de dólares, podría ser un problema de redondeo, y siempre tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, si tenemos los 28 centavos por día, y el número de días del pagaré es de 90 días, entonces podemos multiplicar eso, y obtenemos los 25 aquí de nuevo. Si haces los cálculos aquí y dices el .28 por 90, en realidad es 25.2 y ese es un problema de redondeo allí. Y recuerda, esto no era en realidad 28. Es 100 dividido por 360 es en realidad 27 2.77.2777 por 90 es 25, así que si usamos Excel y echamos un vistazo a Excel, podremos saber cómo lidiar con estos problemas de redondeo y hacerlo exacto. Así que ten en cuenta que siempre va a ser algo con lo que tenemos que lidiar. Las cosas no van a ser perfectas en términos de dólares y centavos. Tenemos que averiguarlo. ¿Cómo vamos a abordar estos problemas de redondeo? Y cuando nos equivocamos por un dólar más o menos, tenemos que reconocerlo, decir que está bien. Bueno, es redondeo. Lo resolveremos. Bien. Entonces, si vamos a decir que el interés es de 25 pesos que se ganarán al final, entonces, cuando nos paguen, al final del periodo de tiempo, nos van a pagar, entonces ¿cuál va a ser nuestra entrada en el diario? Bueno, se va a recibir dinero en efectivo, y el pagaré por cobrar va a salir de los libros. Ahora veremos esto con un problema de ejemplo con un balance de comprobación. Es mucho más fácil de ver si tienes un saldo de comprobación. Pero la nota por cobrar que ponemos en los libros, recuerden, con un débito de miles como las cuentas por cobrar. Tiene un saldo deudor. Ahora tenemos que sacarlo de los libros, porque nos van a pagar. Nos van a pagar más de mil, mil más los 25, pero lo vamos a quitar de los libros por la cantidad que está en los libros, mil, eso es todo. 25 van a ser ingresos por intereses. Así que van a ser ingresos lo que obtuvimos. Obtuvimos ingresos no basados en la venta, cuando ganamos los mil pesos cuando lo vendimos. Estos son ingresos que obtuvimos por alquilar dinero, en esencia. Y va a aumentar los ingresos, aumentando una cuenta de estado de resultados, una cuenta de estado de ingresos de ingresos, lo que aumentará los ingresos netos, y luego el efectivo que obtendremos será el mil 25. Así que recuerdo que hicimos la nota por mil cuando la pusimos en los libros, solo la pusimos por mil y luego tuvimos que sacarla de los libros, quitando esos mil pesos de descuento. Pero en este momento, habíamos ganado 25 pesos durante todo el plazo del pagaré y, por lo tanto, estamos registrando más ingresos de los que habíamos registrado al principio del pagaré, porque registramos ingresos por lo que vendimos al principio. Ahora estamos registrando ingresos por el hecho de que prestamos dinero. Ganábamos intereses sobre el dinero, alquilábamos dinero. Así es como ganamos este 25 aumentando el ingreso neto por el 25 y luego recuperamos mil de capital, más 25 de intereses. Eso es lo que se nos va a pagar al final de la nota. Ahora, si la nota es deshonrada, tenemos el mismo tipo de problema que lo que sucede si no pagan la nota, entonces todavía nos hemos ganado los 25 y vamos a tener que revertirlo a algunos otros componentes, pero la fecha de vencimiento de la nota, todavía tenemos que hacer algo, lo que significa que tenemos que quitar la nota de los libros. Está pasado para hacer y luego vamos a registrar el interés. Todavía ganamos los intereses por alquilar el dinero y vamos a tener que debitar algo. No podemos debitar dinero en efectivo, por lo que podríamos devolverlo a las cuentas por cobrar, rastreándolo de vuelta a las cuentas por cobrar, para que podamos rastrear en nuestro libro auxiliar a este cliente, a esta persona que nos debe dinero, y rastrear que todavía nos debe ese dinero en algún lugar. Así que vamos a seguir registrando el hecho de que obtuvimos ingresos por intereses. Todavía tenemos que sacar la nota de los libros, porque el plazo de la nota ha terminado, y luego podemos volver a ponerla en cuentas por cobrar como una cuenta de retención para hacernos saber que todavía tenemos esta nota de disonored y que todavía queremos intentar cobrarla y pasar por el proceso de cobro, ya que también hay un caso en el que podríamos tener una entrada de ajuste al final del periodo de tiempo de la nota, y estamos. Eso sucederá, porque recuerde que hacemos estados financieros a fin de mes o de fin de año, y el plazo de la nota, en este caso, es de 90 días. Lo que eso significa es que, por ejemplo, aquí tenemos el término de la nota. Ocurrió el 15 de enero. Si vamos a hacer estados financieros al 31 de enero, entonces vamos a tener algunos días que llenan este mes en los que obtuvimos ingresos. Alquilábamos dinero, como si alquiláramos una casa. Obtuvimos ingresos, pero no vamos a cobrar el alquiler hasta el próximo mes, después del final del cierre aquí, eso significa que hay, hay dinero de alquiler que se ganó, que debemos reconocer como ganado. Nos lo ganamos porque prestamos lo que prestamos, no una casa en este caso, sino dinero. Y así debemos reconocerlo en este periodo de tiempo, aunque no hayamos recibido el dinero. Esa va a ser una entrada de ajuste. Así que para hacer eso, vamos a tener que averiguar, bueno, cuánto ganamos a fin de mes. Así que es una nota de 90 días, pero ¿cuánto ganamos en enero? Tenemos que averiguar, bueno, eso depende de cuántos días estuvo pendiente y de la tasa de interés. Así que haremos un tipo de cálculo de interés similar. Tenemos el director. Tenemos que la tasa de interés es 10%, 10% por 1,100 pesos, luego tenemos los días en un año. Esto sería 100 pesos por año. Recuerde 360 días, que es decir 12 meses por 30 días para que sea incluso 360 pesos 100 por año por 360 días es punto a 828 centavos por día. De nuevo, eso es redondeado. Realmente es el punto 277, este es el mismo cálculo que teníamos antes. Ahora solo vamos a hacer una pequeña diferencia. No vamos a multiplicar por el plazo del pagaré, los 90 días, sino solo por la cantidad de días que quedan en el pagaré, que son 16. Entonces, si hiciéramos esto en una calculadora. Recuerda que lo que estamos diciendo es que hay 31 días en enero, menos 15. Eso significa que quedan 16 días. Y hay que tener cuidado en cuanto a, vamos a contar el día de la nota o no. Entonces, si te equivocas un poco, esa podría ser la diferencia, si contamos el día 15 en que se creó la nota o no. La diferencia cuando calculamos aquí para 31 menos 15 no se calcula, es decir, si la contáramos con los dedos, contaríamos, comenzando con 1616, 1718, hasta 31 serían 16 días. Entonces, si hacemos este cálculo, entonces vamos a decir que tenemos 100 pesos de interés dividido por 360, lo que nos da el punto 2777, y eso es aproximadamente el punto 2, 8 veces 16 días. Y eso nos da 4.44 de nuevo, no es perfecto, pero son alrededor de 4 pesos con 44 centavos. Ahora esta cantidad parece menor, y es así en esta entrada de ajuste. Pero si tuviéramos muchos de estos asientos de ajuste, o si el monto en dólares fuera mayor, este podría ser un asiento de ajuste material que querríamos asegurarnos de registrar para representar los estados financieros correctamente a partir de la fecha en que los hacemos, al final del mes, al final del año. Entonces, para registrar el asiento ajustado, tendríamos que decir que tenemos intereses por cobrar de estos 4 pesos con 44 centavos, en otras palabras, en este momento, tenemos las notas por cobrar ya en los libros cuando registramos esto por primera vez en mil pesos y no vamos a registrar esta cantidad en la cuenta por cobrar en sí. No vamos a decir que la cuenta por cobrar es 4.004 pesos con 44 centavos, lo que vamos a hacer es hacer otra cuenta que se llama intereses por cobrar, y ahí es donde vamos a acumular los intereses, que están relacionados con esta nota. Es un activo, un activo. Tener saldos deudores. La cuenta por cobrar va a subir al hacer lo mismo con otro débito. Luego vamos a registrar el interés. Ingresos que obtuvimos. Todavía no nos pagaban. Todavía no hemos recibido dinero en efectivo, pero si registramos interés. Y recuerden, eso es solo el alquiler del dinero que prestamos. El interés es una cuenta de ingresos o interés. Los ingresos son una cuenta de ingresos que tiene un saldo acreedor como todas las cuentas de ingresos. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con el otro crédito, aumentando tanto la cuenta de ingresos como por lo tanto el beneficio net.